El año nuevo se estrenaba con un fenómeno meteorológico que sorprendía al centro de España. La borrasca Filomena, el peor temporal de los últimos 50 años, superó todas las previsiones iniciales y sepultó de nieve el centro de la península. Si bien la Comunidad de Madrid y las provincias de Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca en Castilla-La Mancha fueron las principales sufridoras de este temporal, en Alcázar de San Juan también vivimos muy de cerca los efectos de esta tormenta de nieve que durante varios días no dejó de teñir de blanco nuestros paisajes. En previsión de una situación incierta ante el posible colapso que podía generar la borrasca en nuestra ciudad, el Ayuntamiento se puso en marcha desde el principio para prevenir y tratar minimizar los efectos de Filomena. Debido a las previsiones de nevadas que estamos viviendo, ayer pusimos en marcha un dispositivo desde primera hora de la mañana para repartir sal por todas las grandes arterias de la ciudad, las entradas a los edificios públicos, centros de salud, hospitales y pusimos en marcha todo el equipo personal y material que tenemos a nuestro alcance para evitar que la nieve cuajara y que se formaran placas de hielo. Repartimos 9.000 kilos de sal en la jornada de ayer y hoy tenemos previsto repartir otros 9.000 y continuaremos así durante todo el fin de semana hasta que se pase el temporal para intentar evitar en la medida de lo posible que haya placas de hielo y que se acumule la nieve. Es complicado porque la sal lo que hace es prevenir que se formen esas placas de hielo y que se forme la nieve, pero claro, si llega un momento que se baja demasiado la temperatura, pues es complicado parar lo que la naturaleza nos está enviando. Vamos a intentarlo por todos los medios y estamos en ello, en un plan preventivo actualmente y en caso de que se acumulara nieve en las calles, tenemos previsto, tenemos preparado un grupo de máquinas, dos motoniveladoras y dos palas mixtas para retirar la nieve que se pueda acumular por las calles, sobre todo las más principales, para que tengamos acceso a los servicios básicos durante todo el fin de semana. En Alcázar de San Juan, como en toda la comunidad autónoma y gran parte del país, el 7 amaneció nevado, aunque a primera hora no acababa de cuajar. La nevada se fue intensificando a lo largo de la mañana y la previsión general era que continuase ese mal tiempo que traía la borrasca a la que la agencia de meteorología puso el nombre de Filomena. Se trataba de un frente en el que coincidieron corrientes de aire muy frío con otras llenas de humedad, de ahí las copiosas nevadas que se producían en cotas relativamente bajas. Estos fenómenos persistirían en el interior hasta el día 10 de enero. Sí, tenemos al suficiente para aguantar el temporal que nos ha venido durante por lo menos siete u ocho días. No habría problema en tener la sal que necesitamos. Y hasta ahora, como no ha comentado nada, me imagino que no ha habido ningún incidente. No, afortunadamente no ha habido ningún incidente. Lo que tenemos que también es mandar un mensaje de precaución a todos los ciudadanos que procuren salir a la calle lo menos posible y transitar las zonas donde se pueda haber congelado el agua o la nieve para evitar que resbalen, que caigan y que haya caídas en la vía pública. Entonces tenemos que intentar evitar salir a la calle lo menos posible estos días por el temporal que tenemos encima, claro. Los servicios municipales pusieron en marcha un dispositivo que comenzaba por la distribución de sal en calzadas y aceras de la ciudad. Del trabajo se encargaba el servicio de limpieza viaria que el primer día arrojó 9.000 kilos de sal a las calles y el segundo otros 9.000. El ayuntamiento cuenta con una reserva suficiente de sal para prevenir accidentes en las principales arterias de la ciudad, en los accesos a edificios públicos, en los centros de salud y en el hospital. Las máquinas de la AMAN Comunidad Comser Mancha trabajaron abriendo caminos en zonas agropecuarias para facilitar el acceso a los ganaderos a sus explotaciones. De este modo, el ayuntamiento se preparaba para afrontar este temporal de frío y nieve, un fenómeno atmosférico extraordinario. Estamos actuando también en los caminos que tienen acceso a las explotaciones ganaderas, a los refugios de animales como el que tenemos en el polígono ganadero, para que puedan acceder los vehículos, atender a esos animales en estos días que si no abrimos paso es complicado entrar porque en el campo sí que se está acumulando la nieve en los caminos y es complicado transitarlos si no abrimos un paso con las máquinas. Actualmente estamos actuando ahí, pero las máquinas están disponibles para en el momento que haya que retirar nieve de la ciudad, ponerse con ello en cuanto sea necesario. Como digo, hemos puesto en marcha todos los equipos que tenemos a nuestro alcance, tanto humanos como materiales, tanto del ayuntamiento como de la empresa de limpieza. Policía local también está preparada, protección civil, para cualquier actuación que haya que llevar a cabo, atacarla lo antes posible. Policía local también está preparada, protección civil, para cualquier tipo de limpieza. Aunque no se había producido ningún incidente que reseñar en Alcázar de San Juan debido al temporal de nieve, el ayuntamiento aconsejaba quedarse en casa en los peores días del temporal para evitar riesgos de caídas y accidentes. La responsabilidad de los ciudadanos y la actividad de los servicios municipales permitió que no llegásemos a sufrir problemas en la ciudad. La responsabilidad de los ciudadanos y la actividad de los ciudadanos Prácticamente desde los días 2-3 de enero empezaron a comunicarnos desde el 112 la posibilidad del riesgo de nieve y posteriormente de heladas por el frío. Y nosotros empezamos a trabajar en la noche de Reyes. Desde la noche de Reyes de aquí en Alcázar de San Juan empezamos a intervenir con el reparto de sal en las zonas que habitualmente presentan más sombría y que además tienen mayor afluencia de público para evitar efectivamente que la nieve que ha ido cayendo cuajara, como se dice habitualmente. Además de eso, en las tardes del viernes y el jueves, sobre todo el viernes por la tarde, intervinimos con máquinas de Consermancha, de la empresa de aguas y también de Pablo Ropero, de otro empresario de la localidad, para despejar las vías principales y de esa manera yo creo que hemos sido capaces de conseguir que no haya habido ningún problema de tráfico, que se haya podido circular con una razonable normalidad a lo largo de estos días y que hoy hayamos amanecido con la menor cantidad de placas de nieve posible, puesto que la intervención con sal también se mantuvo en la noche de ayer y se mantendrá en las noches de hoy, mañana y pasado, hasta que verdaderamente salgamos del estado. Ahora mismo estamos en alerta y esta alerta es por bajas temperaturas. Es cierto que vivimos en la mancha y que lo lógico es que en enero pasen cosas como que nieve o que haga frío, pero como en esta ocasión sí que había una previsión inicial y así se nos comunicó por parte del Gobierno regional y, insisto, del 1 o 2, con las noticias que tenían de los sistemas meteorológicos, pues lógicamente lo que hemos hecho ha sido actuar de manera preventiva y yo creo que eso evita muchísimos problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los operarios, el personal con el que contamos está demostrando que están dispuestos a dar los pasos que hagan falta más allá del deber y eso lo vemos en jornadas maratonianas, donde este ritmo normalmente se puede aguantar unas horas, pero es que lo llevan aguantando prácticamente desde el lunes, que empezamos con todas las labores de prevención y que ahora están trabajando a toda pastilla, al pie del cañón, en coordinación con todo el mundo, pero prácticamente sin descansar. Todavía quedan momentos complicados. Vamos a seguir trabajando con los ingredientes con los que hemos contado hasta ahora, que es una prevención, una profesionalidad sin parangón y una coordinación y un diálogo entre las administraciones. Y además quiero que sepan que a pesar de todas las dificultades, estamos priorizando a la hora de limpiar carreteras, de mantener abiertas nuestras comunicaciones, estamos priorizando las rutas que llevan la tan ansiada vacuna frente al COVID-19, de tal manera que no se va a ver afectada nuestra planificación de vacunación por culpa del temporal Filomena. Problemas aparte, lo cierto es que Filomena también nos dejó unas bellas imágenes de nuestra tierra y alguna que otra escena inédita para el recuerdo, como la de esta esquiadora bajando el cerro de los molinos como si de una estación de esquí se tratase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Filomena fue la antesala de una ola de frío que duraría hasta el jueves día 14 de enero, con mínimas de hasta menos 10 grados centígrados, según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta situación se producía desde el 11 de enero en amplias zonas del interior peninsular, con un grado de probabilidad muy alto, mayor del 80%, según precisaba esta institución y que en Alcázar de San Juan hemos podido comprobar de primera mano. The sun and the blue sky, completely seduced by, a magical, fantastic land of frozen light. Snow, everywhere I go, snow, winterland, hello. I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. Snow, everywhere I go, snow. Winterland, hello, I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. And about 10 o'clock, time for a break in a log hat. A nice cup of hot chocolate with sugar cream and marshmallows on top. Then back to the snow. We're building a snowman, right here in his homeland. A magical, fantastic winter wonderland. Snow, everywhere I go, snow, winterland, hello. I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. Snow, everywhere I go, snow, winterland, hello. I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. Snow, skiing, slating, racing, up and down the hill. How I love to play around in the snow. Snow, everywhere I go, snow, snow, winterland, hello. I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. Snow, everywhere I go, snow, winterland, hello. I love it so, oh, 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 oh. This magical, fantastic land of snow. This magical, fantastic land of snow. Sure. Man, I smell the one of my небольшοιs. There we go. Father's unfortunate like a GM in Southampton, all a алеель, he's the most small tourist city of about it. but it's proszę for the ihnen now.